En momentos difíciles, la solidaridad paraguaya se hace más fuerte. Una sola ayuda multiplicada por el trabajo de equipo puede llegar a ser mucho más grande de vuelta. Todos construimos inclusión, dando nuestro granito de arena. Que haya un grupo de personas que se encarguen en solucionar, aunque sea una de esas tantas necesidades, es increíble. Formar parte de ello es más increíble aún. Ese es el granito secreto. Amor, solidaridad, trabajo conjunto y apoyar. Y que nosotros seamos parte de lo que ustedes hacen. Eso hace posible que hagamos ese cambio que tanto necesitamos a nivel social y a nivel país. Y nos tomó la pandemia y yo me sentí muy mal porque yo quería irme todavía en teléfono. Porque ella ya estaba entendiendo más, ella estaba en un proceso que ya entendían más. Yo decía, ¿cómo vamos a ser nosotros, las madres o los padres con niños con discapacidad? ¿Cómo vamos a afrontar eso? Era un desafío enorme seguir con las atenciones, pero algo teníamos que hacer. Aprendí a combinar, a pintar, a dibujar. Hacía ejercicio. Comer solo, agarrar la pichara. Y que sepa, por ejemplo, que él no tiene que comer con la mano, que él tiene que comer con la pichara. En un año prácticamente ella seguía en Venezuela. Fisioterapia, hidroterapia, taller, terapia ocupacional. Trabajó con nosotros. La parte emocional. La audiofondología, la fisioterapia. Teletón para mí es mi segunda familia. Y cada logro fue posible gracias a vos. Conocerlos en las redes sociales de Teletón Paraguay. Lo hicimos juntos, lo hacemos juntos. Fundación Teletón.